Acompáñenme a conocer lo más importante de los deportes en voz de Yasmín Viramontes El Atlético de San Luis y su similar femenil conocieron esta semana su calendario de juegos para el torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano El cuadro de Leonel Rocco Herrera tendrá un complicado debut en el torneo ante las Águilas de la América el 9 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Azteca El llamado clásico de las 57 ante los Gallos del Querétaro será el 14 de marzo a las 7 pm en el Estadio Corregidora También destacan los juegos contra Chivas el 21 de enero en el Alfonso Lastras, la visita a Tigres el 25 de febrero Reciben a Pumas el 20 de marzo en casa y en la siguiente fecha visitan a Rayados el 3 de abril y en la penúltima se miden ante el Cruz Azul en el Azteca Por su parte el equipo femenil dirigido por Rigoberto Esparza iniciará actividad el domingo 10 de enero a las 5 de la tarde cuando reciban a las subcampeonas rayadas de Monterrey en el Estadio Alfonso Lazas Ramírez En la segunda fecha visitan en el Corregidora a las de Gallos Blancos Femenil el 15 de enero Otros duelos que destacan son ante Cruz Azul el 22 de enero de visita, el 5 de febrero en casa ante las campeonas Tigres Su visita a Chivas Femenil en el Acron el 8 del mismo mes El partido ante la América en el Alfonso Lastras el 7 de marzo y ante Pumas Femenil el 15 de este mismo mes en Cantera Además el club hizo oficial la incorporación del mediocampista Javier Güemes como nuevo refuerzo para el próximo torneo Y se informó que mañana se incorporará a los entrenamientos del equipo dirigido por Leonel Rocco Herrera El ex del Toluca ya realizó los exámenes médicos correspondientes y por ello podrá sumarse a la pretemporada que lleva el equipo en las instalaciones de la ciudad deportiva La Presa El director de la Australian Open, Craig Tyler, confirmó que el torneo a disputarse del 18 al 31 de enero Se recorrió para jugarse del 8 al 21 de febrero y para poder estar en él los jugadores deberán llegar al país sede entre el 15 y el 31 de enero Para realizar una cuarentena previo a los partidos En este periodo ni los jugadores ni sus asistentes podrán pasar más de 5 horas fuera de su habitación de hotel Sus entrenamientos, alimentación y atenciones deberán tomarlas exclusivamente en el Complejo del Abierto de Australia En el cual cada tenista podrá ir acompañado exclusivamente de una persona que tendrá que ser cada día la misma Además deberán pasar 5 test el primer día, el tercero, el séptimo, el décimo y el décimo cuarto Una vez superado este periodo, tanto jugadores como asistentes podrán desplazarse libremente por Melbourne Por otra parte, destaca además que para este primer gran slam del año Se aumentará la bolsa de premiación hasta casi 59 millones de euros Con la intención de mejorar las bolsas económicas de los jugadores en las primeras rondas